¡Suscríbete al canal! El clip pertenece a un video hecho por mi en el cual es el primero que hago de esta clase Así que si te llega a intrigar, a gustar o tienes la curiosidad de ver de que va Te dejaré el link abajo para que dejes tu comentario y tu like en caso de que te haya gustado Así que bueno, empecemos con el video ¡Hey que no chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y en el video de hoy vamos a hablar del posible futuro del repertorio de las armas del Apex Legends Apex, como muchos saben, está ligado al universo del Titanfall Cosa que, como ya dije, todo el mundo ya sabe Y si no lo sabes, ahora lo sabes Por lo que no es de extrañarse ver armas que salen en el título del Titanfall Con algunas ediciones obviamente En cuanto a la estética, el nombre, X, Y, Z Como muchos saben, en la temporada 2 se hizo la adición de un arma pesada de energía La L-Star, proveniente del Titanfall Por lo que nos da a creer, a creer, a posiblemente Que en las siguientes temporadas se podrían agregar más armas del repertorio del Titanfall Debido a que este aún cuenta con muchas armas Así que a continuación, veremos cuáles son esas posibles, posibles armas Que se podrían agregar a la familia del repertorio de Apex Legends La primera arma de esta lista se trata de una Submachine Gun Un subfusil de asalto llamado CAR Similar a la R-99 La CAR cuenta con un cargador de 30 balas Una cadencia de fuego muy buena Y con un retroceso fácil de controlar Esta arma me atrevería a decir Que podría ser agregado Si es que si se agregan al Apex Ser agregado a la familia de la munición pesada Debido a que aquí solamente hay una Submachine Gun Que viene siendo la Prowler Ya que en la familia de la munición ligera Lo descarté debido a que ahí ya cuentan con dos tipos de subfusiles La R-99 y la Alternator La siguiente arma es otro subfusil de asalto Pero esta es diferente debido a que su munición es de energía Como lo sé Bueno esta dispara rayos láser Prácticamente ya se sabe que es de energía Esta arma es la Bolt Un subfusil de energía que tengo fe que sea agregada Debido a que el Apex Las armas de munición de energía Cuentan con un rifle de asalto Un rifle francotirador Y una ametralladora ligera Que viene siendo la Havok La Triple Take Y la Devotion Y aquí solamente hace falta un subfusil de asalto Entonces es por eso que le tengo mucha fe A que esta arma sea agregada al Apex En un futuro Para completar Por así decirlo La familia de rifles Porque falta un subfusil de asalto Pues bueno Esta cuenta también con un cargador de 30 balas Estéticamente se ve bien Cuenta con una cadencia de fuego muy buena Y el retroceso se controla sin problemas Apex cuenta con tres tipos de granadas La granada de fragmentación La estrella de arco Y la granada de termita Mientras que Titanfall cuenta con seis granadas De las cuales Tres podrían agregarse en un futuro Estas seis granadas son La granada de fragmentación La que todo el mundo conoce La cual lanzas y explota Y hace daño a los enemigos La segunda granada es la granada de arco Es lo mismo que en el Apex Es lo mismo que la estrella de arco Solo que en Titanfall En vez de ser una estrella Es una granada La tercera granada Es una estrella de fuego Que prácticamente Hace lo mismo Que la granada termita Solo que esta es una estrella Y cuando la lanzas No crea una pequeña barrera Sino hace un círculo Que se incendia Y hace daño a los enemigos cercanos A continuación Comenzarán a ver granadas Que no se encuentran En Apex Como lo es La granada antigravitatoria La cual crea Un pequeño vórtice Que atrae Y paraliza Momentáneamente A los enemigos Dándonos la oportunidad De eliminarlos La siguiente granada Es de humo eléctrico El cual Crea una cortina De humo electrificada Y si estas dentro O cerca De su área de daño Te paraliza parcialmente Y te estará haciendo daño Esta granada Esta granada es similar A la habilidad Que cuentan Los titanes Cuando un piloto Aborda a un titán Este puede activar Una cortina de humo Que electrifica Y hace que el piloto Se escape Esto es algo Que solamente aparece En Titanfall Obviamente Y pues si lo jugaron Saben a que me refiero La última arma Arrojadiza No es una granada Este simplemente Es un C4 El cual Lanzas una carga Y remotamente Es detonada Por el usuario Y por último Hablaremos De otras armas Que podrían Considerarse Para entrar En el Apex Legends Estas Son los Lanzagranadas Los cuales Existen cuatro Pero hacen Prácticamente lo mismo Lanzar granadas Pero sería Una gran adición Al Apex Agregando Una nueva arma Una nueva munición Y esto Le daría Más dinamismo Al juego Obviamente Nivelando El poder De ataque Y munición Que esta arma Tendría Ya que podría Desbalancear El juego Y esto Afectaría A la comunidad Y bueno chicos Esta ha sido La lista De las posibles Armas Que podrían agregar Esto es Como ya dije Una posibilidad Y aparte Puede que En el futuro El respawn Diga Sabes que No quiero agregar Ese mugrero Quiero agregar Otras armas Que tenemos En mente Así como agregaron La La Peacekeeper La Prowler La Havoc Entonces pueden agregar Otras armas O simplemente Como ya comenté Agarrar Esas granadas Esas lanzagranadas Esas armas Esos fusiles Para el juego En si Y pues Darle su toque Como ya saben Y pues Agregaron Hacer el repertorio De armas De Apex Un poco Más Gran Y bueno chicos Si les gustó Ya saben Denle like Suscríbanse Y si tienen alguna duda Déjenla en la caja De comentarios Si quieren llegar A jugar algunas partidas De Titanfall 2 O de Apex Ya saben Deje su game tar Y yo me pongo En contacto Con ustedes Y bueno Esto es Kata Que se despidiéndose Hasta luego Tiene laрас Dejar